El día de hoy te traigo un vídeo un tanto diferente, ¿qué empacar si vienes a Madrid en primavera? Te voy a confesarte que este año estoy súper emocionada por viajar, por hacer muchos viajes de día e ir a otras ciudades en España y también internacionalmente, ¿quién sabe? Así que planeo hacer esto por cada temporada, ahora estamos justo recibiendo la primavera, entonces esto sería lo que yo empacaría para Madrid versión mujer. Algo súper importante que tienes que saber sobre este vídeo y es que te voy a contar sobre tres aspectos fundamentales de cómo empacar para tu siguiente viaje y recuerda que en la caja de descripción encontrarás los tres capítulos de forma que si no quieres ver o escuchar uno puedes saltarte al siguiente. Los capítulos son, el primero, te voy a contar sobre mi elección de artículos, sobre mi elección de ropa y mi razonamiento detrás de ello, es decir, todo lo que me voy a llevar. Número dos va a ser cómo se ve la ropa en mí, en mi cuerpo y los diferentes outfits o conjuntos que planeo combinando los zapatos y todo y también pensando mucho sobre todo en funcionalidad y que pueda disfrutar y recorrer la ciudad porque creo que eso es lo más importante. Número tres, cómo voy a empacar y guardar todo en mi maletita pequeña que es carry-on, que es una maleta de mano y que todo cabe ahí perfectamente, así que vamos a empezar. Mi maleta, mi equipaje es un carry-on, es una maleta de mano, por así decirlo, que no voy a tener que documentar si voy en un avión y que perfectamente puedo mover y trasladar a lo largo de la ciudad. Lo otro que voy a tener en consideración es que Madrid es una ciudad en donde puedes caminar a todos lados y se disfruta el buen tiempo, entonces mis zapatos van a ser bastante cómodos. Y por otro lado también es una ciudad no glamorosa, tal vez como pensamos en París o en Londres, pero que en estos cuatro años que yo he vivido aquí me gusta vestirme bien, me gusta verme presentable, no soy una amante de la ropa deportiva, ahorita traigo leggings porque estoy en mi casa y porque es prácticamente el único lugar donde los utilizo. Yo he aprendido a empacar siendo bastante minimalista y a viajar de esta forma. Por ejemplo, nos fuimos a Londres durante 10 días y lo único que ocupé fue esta misma maleta y eso que era invierno y que llevaba dos abrigos, entonces me gusta ser bastante selectiva con lo que traigo y de hecho voy a ir a Asturias también por 10 días, me voy a llevar la misma maleta, voy a hacer un video separado porque el clima de Asturias es bastante diferente al de Madrid. Me voy a llevar tres pantalones, unos pantalones negros que pueden ser de vestir, que los puedo hacer como que muy formales y muy elegantes o también los puedo usar con tenis y se ven bastante más relajados. Estos otros pantalones que me acaba de regalar una amiga de Donar, que me parecen bastante divertidos, son más cortos y creo que para primavera están muy bellos. Y por supuesto, no puede faltar mezclilla. Estos son de Zara, llevo con ellos como 4 años y me encantan, han durado bastante bien. Voy también a llevar solamente un vestido. Este creo que es algo, por ejemplo, a mí siempre me gusta salir a cenar, algo más romántico con mi marido, entonces creo que un vestido como estos no falla y este material lo puedo comprimir bastante, digámoslo así. Yo amo las camisas. Para mí son como mi zona de confort, las puedo usar en diferentes ocasiones, de noche, de día. Voy a llevar una blanca y una de rayas o con un patrón interesante, también podría escoger esta que llevo ahora. Tengo también esta otra blusita de manga larga, pero súper ligerita. Me encanta usar este tipo de blusas ahora en primavera. Y tengo por último playeras súper básicas, porque creo que me gusta vestirme a mí bastante básico. Entonces tengo el mismo modelo, creo, literalmente en blanco y en negro, porque van con todo. En caso de que no quisiera llevarme el vestido, una playera de tirantitos, porque está para ir a un bar de copas, algo más nice en la noche me gusta. Y no se me puede olvidar un suéter, porque todavía enfría en ciertas ocasiones, entonces siempre llevaría un suéter. He escogido blanco porque para mí el blanco va con todo. Yo traería dos capas para la parte de arriba. Una chaqueta de denim, me parece súper versátil y la primavera es el tiempo perfecto para usarla. Y escogería otra, un poco más interesante. Y a mí me gustan las chaquetas que son cropped, ¿no? Entonces utilizaría algo como esto. Esta es vintage, la encontré en Humana. De hecho, todas estas que tengo son vintage, pero me gustan porque traen un patrón diferente y creo que van a combinar con todo. O esta que me la regaló mi amiga que también la encontré en Humana y se primero se la llevó ella. Entonces vamos a hacer primero el recuento de la ropa que llevamos. Tenemos de la parte de abajo tres pantalones. Siendo que en Madrid todavía no hace tanto calor como para traer shorts, por eso yo he escogido tres pantalones largos. De la parte de arriba llevo dos camisas, dos playeras básicas, una blusa o camisa un poco más interesante que pueda ponerme más elegante o más formal, y una blusa de tirantes, un suéter y dos chamarras o chaquetas para la parte de afuera que pueda utilizar en la mañana, en la noche o durante el día. De zapatos, la verdad es que creo que los zapatos pueden cambiar muchísimo el estilo de un outfit. Entonces yo escogería tres. Súper sencillo, yo siempre viajaría en tenis, entonces estos serían mis zapatos con los que llegaría a mi ciudad. Amo yo los Converse, entonces tengo estos blancos que son de piel y tengo estos muy clásicos y tradicionales. Si tú utilices Bella o Adidas o cualquier otro, Vans sirven perfecto. Todavía en primavera me animo a usar botas, no unas botas muy pesadas, pero creo que estas para la noche o para el día me encantan, entonces yo sí traería botas, traería unos flats. No sé cómo les llaman a estas, creo que los llaman distintos en diferentes países. Yo tengo estas desde hace cinco, no, cuatro años que empecé a buscar trabajo y era lo más formal que tenía, pero ahorita digamos que están de moda, es primavera, los puedes usar perfecto. Nada más que obviamente para mí estas no son lo más cómodo del mundo, entonces no sé si me aventaría a pasar todo un día en ellas, pero si tengo espacio creo que las puedo guardar bastante compacto. No te vayas porque al final voy a guardar todo esto en mi maleta. Vamos a empezar con el outfit o atuendo que yo elegiría para viajar a mi destino. Unas zapatillas deportivas o tenis, unos jeans cómodos, una camiseta blanca básica y una chamarra o chaqueta de mezclilla. Como regla general siempre quiero usar la ropa más abultada. Lo bueno de estos jeans es que son tan básicos y de un color claro neutro que combinan con todo. Puedo llevar desde un atuendo muy casual para viajar hasta algo más formal. También puedo combinarlos con accesorios más divertidos como esta camisa de rayas rojas y me parece ideal para un día explorando la ciudad a pie. Por otro lado puedo utilizar esta blusa de tirantes negra y accesorios como el cinturón con una hebilla dorada para un atuendo más chic y tal vez salir de noche. Puedo utilizar la misma blusa y combinarla con unos pantalones negros dándole un look completamente diferente, tal vez para salir a una cena. Y luego utilizando los mismos pantalones, cambiando los zapatos y la blusa tenemos un look mucho más formal, ideal para ir a la oficina o algo más serio. Si quieres irte de museo y estar súper cómoda estos mismos pantalones los combinaremos con una camiseta negra y si hace un poco de frío puedes utilizar siempre tu chamarra denim. Al ser unos pantalones sueltos y llevar tenis estarás súper cómoda. Lo mismo sucede con este otro look. Me encanta que con los tenis y el estilo de camisa relajada aunque es un atuendo blanco y negro, se ve bastante casual. Con la misma camisa pero esta vez sin fajar y cambiando los pantalones y los zapatos obtenemos un look bastante diferente. Siempre es importante que pruebes tu atuendo con diferentes zapatos para que veas con cuáles te sientes más cómoda y con cuáles sientes que va mejor. Son estos pequeños detalles los que harán que utilices toda tu ropa de distintas formas y que le darán versatilidad a todo eso que decidiste llevar a tu viaje. Por último tenemos este vestido, ideal para un brunch o una cena muy linda y romántica. Y sí, todo eso que viste cabe en mi equipaje de mano. Yo no soy de esas personas que usa packing cubes. Yo utilizo una combinación entre hacer rollito o enrollar mi ropa y doblarla dependiendo de lo que quede mejor. Y para mí lo más importante es tenerlo todo a la vista y a la mano. Las piezas como pantalones, vestidos y camisetas las enrollo mientras que las camisas voy a procurar mantenerlas dobladas tratando de acomodar el cuello de forma que no se deforme o se apachurre. Muchas veces tengo que probar distintas formas de doblar y enrollar la ropa hasta que encuentro la perfecta. Recuerda que también la forma en la que guardes tu maleta dependerá el número de piezas que lleves y qué tan preciadas son estas. Porque a lo mejor si tienes algo que no quieres que se arrugue demasiado tendrás que darle más espacio o guardarla de una forma especial. Lo mismo sucede con las chamarras o accesorios que lleves porque algunos no podrán doblarse. Y una vez que tengo la mayoría de la ropa en la maleta voy a jugar con diferentes combinaciones. Un super tip es siempre guardar tus zapatos en este tipo de bolsas de tela para que no ensucien el resto de tus cosas. Recuerda que esto es como un juego de Tetris y la paciencia va a ser tu mejor amiga. Cuéntame si quieres que haga un video más a fondo sobre cómo empaco y cómo voy guardando las cosas en mi maleta y también si quisieras ver uno sobre lo que guardo en mi neceser. Normalmente llevo los productos básicos como shampoo, crema, productos faciales pero llevo otras cosas que me han salvado la vida en más de un viaje. No se te olviden las sandalias para bañarte. Y estoy consciente que en esta maleta ya no cabe nada más así que iré con la mentalidad de no comprar nada. Esto va a ser todo por el video del día de hoy pero antes de que te vayas no se te olvide revisar primero este video la guía completa de Madrid donde te cuento sobre esas 10 atracciones imperdibles y también este otro video donde te cuento las cosas que no debes de hacer estando en esta ciudad y estando en España en general. Recuerda que estos videos los lleno de información útil para ayudarte a planear tu viaje a España. Te mando un abrazo y nos vemos en la próxima.